¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! Palmas arriba, palmas arriba, todas las manitos bien arriba, si tu palma. Palmas arriba, palmas arriba, todas las manos bien arriba, quiero ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eh! Dice, abuelo, me tomaste toda la sida, viejo borracho. Dice, todas las manitos arriba, todas las manitos arriba, todas las manitos arriba, si tu palma, palma, palma. ¿Cómo dice? Navidad, Navidad, hoy hay que tomar. ¡Sí! ¡DJ Chiva! ¡DJ Chiva! ¡DJ Abuelo! ¡DJ Abuelo! ¡DJ Abuelo! ¡Entonces, Mixerzón! ¡Eh, abuelo! ¡Dija el pernés! ¡Eh, abuelo! ¡Dija el pernés! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Viejo borracho! ¡DJ Abuelo! ¡DJ Chiva! ¡Te desea felices fiestas!